Las discrepancias de Pico Gutiérrez con Petro. Tenemos visiones de país diferente. El alcalde Medellín asistió a la reunión que tuvieron diferentes mandatarios regionales con el gobierno nacional. Este viernes, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con alcaldes de las principales ciudades del país, así como con el gabinete ministerial, en el cual se hablaron de diferentes temas, tales como seguridad, infraestructura, servicios públicos, entre otros. En términos generales, los diferentes mandatarios distritales y municipales destacaron el hecho de tener un espacio de discusión con el jefe de estado, para darle soluciones a distintas problemáticas y tratar sobre proyectos que cada jurisdicción tiene a futuro. Fue un diálogo importante. Se manifestaron las inquietudes que tenemos los alcaldes. El gobierno nos planteó sus temas prioritarios y creo que a partir de ahí deben iniciar unos diálogos ya con los diferentes ministerios, para que tengamos la posibilidad de concretar muchas cosas donde podremos eventualmente encontrar coincidencias, aseguró el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, citado por la emisora Caracol Radio. Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien, al final de la junta dejó claro en su cuenta X, que la visión que tiene el país dista de la que tiene el actual jefe de estado. «Definitivamente tenemos dos visiones muy diferentes sobre el país», dijo el mandatario de la capital antroqueño. Posteriormente dejó claro que, respecto a su postura ante el trabajo y el desempeño de la fuerza pública, estaba en desacuerdo cuando obtuvo a todos nuestros policías como corruptos.